Es uno de los torneos más importantes de la Argentina y del mundo, ¿no? Porque es un mundial, es la cuarta edición que se hace en Costa Salguero. Y bueno, esperemos ver los máximos del taekwondo, que es, digamos, las categorías profesionales, ¿no? Ahora se va Ronaldo Vera, que es una promesa deportiva, y Iván González. Sí, en la categoría 78 kilos y Vera tiene 47 kilos. Son dos chicos que estuvieron compitiendo, ahora anduvieron por Formosa, ganaron ahí, tuvieron en todos los eventos, están primero. Yo creo que es una buena oportunidad ahora para que también sumen puntos en el ranking. Después de este, ¿qué sigue para los misioneros? El viernes 22 estamos saliendo para Salta, Tartagal. Estamos con 43 competidores, y bueno, al regreso tenemos el 12 de noviembre el torneo de cierre. Gracias. Gracias. Gracias.